La transparencia es un eje central en el trabajo de esta Asamblea Legislativa. Traemos para ustedes el perfil de cada uno de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de ellos estará con la subcomisión que ha sido designada especialmente para este tema y así serán nuestros diputados los que tomen la decisión de quiénes serán los próximos candidatos en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros le llevamos a ustedes el perfil y el detalle de cada uno para que los conozca y también saque sus propias conclusiones y valoraciones. Hoy nos acompaña el licenciado Rogelio Canales, a quien saludo. Licenciado, gracias por estar con nosotros en el sistema de medios de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana y hablar sobre mi vida. Excelente. Vamos, hay puntos importantes que creo necesario destacar. Esta agenda que vamos a desarrollar con ustedes es muy aparte del tema que desarrolló la subcomisión, pero la ciudadanía debe conocer quiénes son ustedes como aspirantes. La primera pregunta que quizás me surge, licenciado, es cuál ha sido su formación académica y por qué considera que cuenta con las herramientas necesarias para poder estar o ser parte de este órgano de Estado. En principio, saludar al pueblo salvadoreño. Un saludo cordial para los compatriotas de nuestro querido país, El Salvador. Quiero decirles que yo soy originario de la ciudad de San Miguel, en el departamento de San Miguel, y allá hice mis estudios hasta el bachillerato, hasta culminar la escuela secundaria. Y posteriormente me trasladé a San Salvador para estudiar en la Universidad Nacional de El Salvador, en donde culminé mi profesión como abogado. Fui recibido en la Universidad de El Salvador y fui autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer tanto la profesión de abogado como la función notarial. Es decir, soy abogado y notario de la República. En ese ínterim he tenido una cantidad de aspectos formativos, después de haber obtenido mi profesión y de ser autorizado en la misma, me he desempeñado como estudioso del derecho en diferentes aspectos y de otras disciplinas importantes. Hice varios años de estudios en administración de empresas, después de haberme graduado de abogado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posteriormente, estábamos hablando de la situación académica propiamente tal. Realicé estudios sobre cooperación internacional para el desarrollo en Roma, Italia. También he tenido cursos sobre desarrollo económico territorial y sobre constitucionalidad y derechos humanos en Copenhague, en Dinamarca. Cursé también la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y actualmente estoy cursando la maestría de Gobernabilidad Democrática y Alta Gerencia Pública. Durante todo este tiempo han habido una cantidad de aspectos que me han permitido estar vinculado al mundo académico. He dado clases sobre derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del Estado, derecho constitucional laboral. Y pasé varios años como responsable o director del Centro de Estudios para la Aplicación del Derecho en donde nosotros desarrollábamos el programa de actualización y capacitación jurídica en cuyos diplomados participé en muchos de todo tipo, comenzando por un diplomado en derecho constitucional. Entonces la vida ha estado girando alrededor del derecho público, del derecho constitucional, de las ciencias políticas, del derecho administrativo, del derecho laboral. De hecho mi especialidad es en derecho laboral. Y a partir de eso, esa ha sido mi formación profesional en el país y fuera del país. Estos estudios que ha tenido han permitido también poder desarrollar una trayectoria profesional en diferentes áreas laborales y ese es el aspecto al que me quiero referir. ¿Cuáles son esas características, esas ventajas o si podemos conocer sobre su desempeño laboral, profesional a lo largo de todos estos años que ahora pueden permitir decir tengo las capacidades para poder ser parte de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, soy un abogado en ejercicio profesional desde el año 1976, recibido en 1981 y desde entonces vengo ejerciendo la abogacía y el notariado en forma independiente, salvo los espacios en donde han habido limitaciones porque la ley así lo establece. Me desempeñé como abogado interno director jurídico de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima desde el año 76 hasta el año 83 aproximadamente. Luego pasé como director ejecutivo de la Fundación Cristiana para el Desarrollo, Fucrides, en la cual estuve como cinco años, seis años aproximadamente. Posteriormente yo me fui a trabajar fuera del país con una organización que se llama Justicia y Paz, que pertenecía al Centro Jesuítico en Canadá y además me desempeñé en una organización que se llama Housing Development Resource Center, que es un centro de estudios para la aplicación de los recursos en el desarrollo de la vivienda. Posteriormente regresé a El Salvador y comencé a trabajar en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en la dirección educativa y posteriormente como director del Centro de Estudios para la Aplicación del Derecho. Allí pasé un largo periodo y posteriormente pasé al sistema de las Naciones Unidas, en donde me desempeñé por cerca de 13, 15 años como asesor jurídico inicialmente y después como coordinador de programas que comprendían aspectos para el desarrollo de sectores sociales de Centroamérica que se encontraban en situación de desventaja, especialmente un programa, un par de programas. Fui coordinador de ellos en el campo de los derechos de la mujer, especialmente para el desarrollo económico y las situaciones de violencia de género que se presentaban o que se presentan en nuestros países. Después de ello pasé como asesor de la presidencia de la Defensoría del Consumidor, en donde estuve cerca de cuatro años. Y luego, ahora que me estoy desempeñando actualmente, como director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, en donde el profesor Salvador Sánchez, el presidente de la República, tuvo a bien nombrarme en función de toda esa trayectoria técnica que he tenido y en razón de tener la confianza necesaria para desempeñarme. Quiero decirle que en el año, después de los acuerdos de paz, en el año 94, 97, a mí me tocó coordinar parte de los acuerdos de paz con relación al programa de transferencia de tierras. Y en esa ocasión tuve la oportunidad también de ser asesor del comisionado presidencial para los acuerdos de paz en el tema sobre la transferencia de tierras. Entonces, desde esa perspectiva, he estado en diferentes órdenes, en diferentes aspectos, dando clases en la universidad, ejerciendo la profesión y trabajando para instituciones, especialmente para organizaciones que no son de gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral, como parte del Sistema de las Naciones Unidas. Y luego, sí con el gobierno, Defensoría del Consumidor, como asesor que fui de la presidencia y ahora en la dirección ejecutiva del CNR. Último punto y quizá también uno de los más importantes, su análisis sobre el trabajo que desempeña la Corte Suprema de Justicia y también, en caso de ser electo, en qué abonaría, dónde irían esas líneas de trabajo, qué se puede mejorar en este órgano de Estado. Bueno, hablábamos hace un momento de que efectivamente los planes de trabajo de la Corte, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se hacen en forma colegiada. Es decir, no hay acciones personalísimas, individuales. Sino que es todo un colegio el que decide cuál es su plan. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal elabora su propio plan de trabajo en razón de la materia que les toca desarrollar. Pero también la Corte Suprema de Justicia tiene su propio plan de trabajo como ente colegiado, en donde participan 15 magistrados y son los que toman las decisiones de lo que van a hacer. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una doble función, la función jurisdiccional y la función administrativa, ya que él es el presidente del órgano judicial, entonces también desarrolla su plan de trabajo conforme todas las acciones administrativas. Pero los magistrados, cualquiera que sea la posición de ellos, tienen la posibilidad de incidir en los asuntos propios del desarrollo de ese plan de trabajo. Y por ejemplo, ahora nosotros nos hemos dado cuenta de que en algunos casos la Corte Suprema de Justicia no termina de ejecutar su presupuesto, que conforme Constitución le corresponde el 6% del presupuesto general de la nación. No termina de ejecutarlo por diferentes razones. Cuando existen profundas necesidades al interior de la Corte Suprema, de todo el órgano judicial, para poder desarrollar. Es decir, debería de existir una equitativa distribución del presupuesto a lo largo y ancho del país en todas las dependencias del órgano judicial. Pero también hay puntos muy importantes, como por ejemplo, el buscar el rescate del Estado constitucional de derecho. Es decir, nosotros debemos de vivir en condiciones en donde tengamos certidumbre jurídica, seguridad jurídica de lo que ocurre en este país. Eso nos lo determina la Constitución de la República, que es el faro, que es la luz principal y el órgano normativo, el texto, que determina por dónde el ordenamiento jurídico se tiene que desarrollar. Resulta de que la constitucionalidad ha estado mucho en cuestión. La institucionalidad de diferentes entidades, pero fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia, ha estado en cuestión por largo tiempo. Es necesario hacer un esfuerzo por rescatar constitucionalidad e institucionalidad. Y al mismo tiempo aplicar un criterio, justicia para todos. Todas las personas somos iguales ante la ley y en consecuencia debemos de tener sometidos sin distinción de ninguna clase al imperio de la ley y de la Constitución. Y hay otros aspectos que pueden mencionarse dentro del quehacer. La mora judicial es un asunto importantísimo. Siempre existe cómo es posible de que no se tenga la cantidad de personas necesarias para resolver los diferentes problemas que son sometidos a la jurisdicción de la Corte. Y estamos devolviendo dinero cuando allí el reclamo de la población en sentido general es seguridad jurídica, justicia constitucional, justicia común y desarrollar estrategias y mecanismos que permitan superar los aspectos de la mora judicial para darle vida a aquel aforismo tan llevado y traído que es justicia para todos, pronta y eficaz justicia para todos. Entonces, bajo esas consideraciones, me parece de que si la honorable Asamblea Legislativa tuviese la decisión de honrarme con esta distinción para llegar a buscar el balance, me considero, por mis características personales, tener la capacidad de buscar el balance, el equilibrio, la conciliación entre los intereses y por sobre todo poner al país como un elemento importantísimo que esté determinando el rumbo de los magistrados y de todos los funcionarios en este país. Una agenda de país que la determinan todos y que la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados hacen su contribución. Hay un aspecto importante finalmente en donde todos los órganos del Estado, dentro del Estado republicano, tienen sus propias funciones determinadas en la Constitución. Cada quien tiene su propia competencia y existe un balance de poderes entre los diferentes órganos, pero también la Constitución determina de que debe de existir colaboración entre todos los órganos del Estado. De allí un aspecto conciliador entre los diferentes órganos del Estado es una demanda importantísima en este momento. Excelente. Licenciado Rogelio Canales, gracias por darnos este tiempo para que los amigos, la ciudadanía, conozca cada uno de ustedes de los que están aspirando a ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Éxitos. Y un saludo al pueblo salvadoreño. No se despegue de la señal de TV Legislativa, Canal 9. Continúe con la programación. Vamos a tener para ustedes más perfiles de más aspirantes que van a estar participando y también dando su informe o dando su visión sobre la Corte Suprema de Justicia ante la subcomisión que ha sido electa para este proceso. Continúe con nosotros. Noticias Corte Suprema de Justicia Y no nos vemos en la próxima. Y no nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.